El caballo mayor Johnny Ventura Lo máximo, lo máximo A mi me encanta estar con Johnny Yo siempre digo que una hora con Johnny Es como un semestre completo de la universidad Yo lo visualizo así Es como que voy para Berkeley por un semestre Déjame ir a la casa de Johnny Ventura Para adquirir toda esta experiencia Todo este conocimiento que tiene Johnny Johnny lo ha vivido todo Lo ha hecho todo Cuando no había, lo creaba En todas las partes En la parte del disco, en la parte de arreglo En la parte de comercialización De negocio Y con 81, 82 años Ha vivido muchas etapas Conmigo sucede algo interesante Que la primera vez que trabajamos Fue para el concierto Soy En el Teatro Nacional Tú no habías hecho arreglo para él Antes de eso No, no No había hecho arreglo para él No había tocado con él No sé por qué Me eligen Si te digo la verdad Creo que había cierta Obviamente todos Admiramos a Johnny Y nos conocíamos Cuando tuve la llamada Fue muy interesante Porque yo estaba viviendo en Nueva York Entonces a mí me traían los lunes En la mañana Y ensayaba lunes, martes, miércoles y jueves Los viernes yo regresaba a Nueva York Tocaba viernes, sábado y domingo Y volvía para atrás Cuando estaban ensayando Y eso lo hicimos por un mes entero Y al mismo tiempo Era aprenderme el repertorio de Johnny Que es uno de los repertorios Más difíciles Y con más sabor De nuestro mereño ¿Me entiendes? Hay gente que dice Ah, que el cabello No Ese repertorio Es uno de los repertorios Más Jugoso Musical Que hemos podido tener Porque tú Viajas por todos Por todas las diferentes cosas Que tenemos en nuestra música Entonces ese concierto Fue una gran experiencia Aprendí mucho Tampoco había estado En un concierto De esa magnitud Es la primera vez Que piso El teatro nacional El productor era Guillermo Cordero Guillermo Cordero Este Que ya había trabajado con él Este Cuando hicimos Hasta siempre Para mil Y que sabe Que era la gira de despedida Pero eso se hizo En el Hotel Jaragua Y con Guillermo También tengo Una linda experiencia Hubo un momento Donde Nosotros teníamos Como te dije Un mes ensayando Y había una canción Cuando tú estás cerca de mí Nunca se me olvida Tenemos nuestros papeles Tengo un mes ensayando O sea que Papá Papé Papá 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 Exactamente Y Guillermo ha traído Una pareja De cubanos Desde Miami Para bailar Ese tema Me recuerdo Que el show Tenía Había un mueble Rojo Y Johnny Iba cantando Y la muchacha Le cantaba Y después En el ensayo Antes del Primer concierto Estamos corriendo Todo Y ese día Llega la pareja Hemos hecho Todos los ensayos Otra vez Y te digo Estamos Y hacemos el tema Entonces Los bailarines Cuadran sus cosas Con la música Y ellos Puede pasar Ellos tienen sus cosas Cuadradas Hay un descuadre Guillermo me dice Muy chévere Muy buena onda Henry Está todo bien Vamos a correrlo Otra vez Pero chequea Con la banda Porque se equivocaron Yo no sé Si era La inmadurez O las horas Que teníamos Le digo yo Mira Nosotros No nos equivocamos Se habrán equivocado Ellos Pero nosotros Estábamos bien Y eso Creó Una tensión Increíble Este Muy muy increíble Al nivel de que Él iba a correr El show Con la pista Del disco Con un cassette Y no con la banda Es una cosa Donde el productor General Con el director musical Estamos en un pleito Y yo me recuerdo Que yo estoy Como que no Yo estoy Oye Me tengo un mes Y corren el tema Alguien dice Creo que fue Andy Ventura Y dice Pero vamos a correr el tema Y vamos a chequearlo con los papeles Y están corriendo Y yo no lo estoy chequeando Porque yo estoy Que no La banda no se equivocó Viene José Luis Mateo Y me dice Somos nosotros Los que estamos mal El papel está mal Le falta una vuelta En tal y tal sitio Que Es un caso donde Estamos bien Porque estamos tocando Lo que está en el papel Pero quien hizo la transcripción No la hizo Como estaba La grabación Entonces Yo estoy mal Y entramos Hicimos Corrimos Hicimos el ajuste Corrimos todas nuestras cosas Sin ningún problema Bien Salió todo chévere Pasa como media hora más Seguimos con nuestro ensayo Y yo ponle Guillermo Muna Le digo Guillermo Me ofendiste Estoy molesto contigo Estoy muy firme Y me dio una de mis grandes lesiones Porque aunque yo Ya en el día de hoy Después de esa lesión Aunque yo piense Que yo tengo toda la razón Yo siempre digo Vamos a chequear Porque puede ser Que yo esté equivocado Y me recuerdo Que ese día Agarré Él tenía un micrófono Y le dije Pásame tu micrófono Y le dije Todo el mundo Disculpen un segundo Y todo Paré a todo el mundo Lúmino técnico Todo el mundo Sé que estamos cansados Yo hace un rato Y sé que perdiéramos Tiempo de más Por no hacer lo que Te dije Falte el respeto A Guillermo Discúlpame Guillermo Discúlpame a cada uno Entonces le dije Algo que me salió Del corazón Y hasta el día de hoy Él me ve y me dice El único El único director Que hubiese hecho Esa vaina eres tú Te quiero Te quiero Y Johnny de Ventura Después me dijo En un momento Hice la decisión Correcta En traerte a ti Porque eso No lo hubiese hecho Otra persona Que me hizo sentir Muy bien ¿Te entiendes? Después con los tiempos Me recuerdo Que mi amigo Juan Colón Me dijo Que hubieron ciertos Debates Y ciertas personas Preguntando Que por qué A mí me estaban Trayendo Y habían cuestionado A Johnny Y Johnny le dijo Porque él tiene La sangre Que yo quiero Y necesito ¿Te entiendes? Entonces esa fue la razón Y después de ahí Johnny y yo Hemos hecho cosas ¿Te entiendes? Porque Johnny me ha llamado Para irme Él y yo De ir a Costa Rica A diferentes sitios Donde yo voy antes Y monto un grupo Y somos él y yo A ese nivel Yo le agradezco tanto A Johnny Pero tenemos Esa misma energía Tenemos eso Y es una gran escuela Es una gran escuela Y para mí El poder haber trabajado Yo creo que con la figura Más emblemática De nuestra música Es lo máximo Entonces imagínate Si tú fueras En la música R&B Tú haber trabajado Con James Brown Así es Así que yo lo veo Si tú eres basquetbolista Haber trabajado Con Michael Jordan Yo he tenido Y yo creo que tú Tienes esa misma de eso Nosotros hemos tenido La dicha De poder haber trabajado Con nuestros ídolos ¿Te entiendes? Entonces eso Para mí es muy importante Y muy satisfactorio Es satisfactorio El poder haber logrado Hacer esas cosas Johnny Ventura Yo pudiera decir Creo que puedo decir Que Johnny Ventura Fue a mi instructor Porque si no hubiera sido Por él Yo no Yo no vengo A la capital Me quedo A lo mejor Estudiando la carrera Que estaba estudiando Y hoy habría estado A lo mejor En una empresa Trabajando Y tocando de hobby El piano En casa Entonces Yo pienso que Le agradezco a Dios Porque Johnny tuvo esa Puso en Johnny Ventura Ese deseo De que Una mujer Estuviera En el combo show Que ahí fue que yo Entendí Lo que era Un grupo De esa categoría Era uno de los grupos Que todo el mundo Quería estar Y yo tuve la suerte De que me trajeron De este campo De Santiago Rodríguez A el combo show De Johnny Ventura Mi tutor Continua En la luz De che Joseph del Deple Deite De Rand Estela De De Po De Am Gracias por ver el video. 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 Gracias.